¿No te parece como un sueño? Hace cuatro años me monté en ese avión de Costa Rica, Colombia, sin imaginarme que unos años después iba a estar en este altar, con el atardecer de Santa Marta de fondo, a punto de dar mis votos. Solo había una persona en el mundo con la que me imaginaba este día. Esa persona eras tú. Hoy doy gracias a Dios por ti, por este maravilloso momento, en el que quiero comprometerme con Dios y contigo, a amarte, respetarte, honrarte como mi esposo. Recuerdo que mi papá me dijo antes de venir a Colombia, hijo, tú te vas a encontrar a tu esposa ya, y fue todo verdad. No solo encontré a mi esposa, encontré el amor de mi vida, a mi confianza, a mi amiga, al complemento perfecto, te encontré a ti. El amor, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí es donde entiende uno cuál es el amor que Dios quiere que practiquemos en el matrimonio. Si yo no puedo cambiar tu pensada, entonces quiero cambiar de ti, por ahí loxito. B массa, yeah, we never fall. B массa, we never fall. Y a ti, por aquí, me encuentro ahí donde me voy a. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esa mujer es una hermosura Hoy estoy seguro que la playa que Dios siempre me prometió Se llama Dianita A tu lado, mi vida siempre estará llena de olas, días soleados Y una arena blanca que le dará descanso a mis pies Hoy empieza la aventura más hermosa de nuestras vidas Me emociona imaginar todo lo que nos espera Me conmueve el amor de Dios por nosotros Él es tan bueno Que estoy segura que seguirá sorprendiéndonos Continuaremos haciendo realidad muchos sueños Ahora serán nuestros sueños Tú eres mi coequipero perfecto Tú y yo seguiremos inspirando FAMILA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!